Una amena charla de empoderamiento es fundamental para generar acciones que permiten darles un valor agregado para que crean en ellas, tal y como sucedió en esta de Poderosas, en el que antes de comprar estas prendas, aprendieron que cada vestido usado en su cuerpo proyecta un significado. La actividad de hoy es la apertura de coexistir con esta tienda Poderosas, que tal cual como ustedes lo están viendo, es un ejercicio donde nosotros podemos hacer una resignificación desde cómo me he visto, que esto genera unos códigos de significado y significante que denotan quién soy yo, qué quiero comunicar, qué quiero transmitir con este ejercicio. Entonces el día de hoy estamos en las tiendas Poderosas donde nuestras usuarias de esta red Sorora de Mujeres Migrantes están disfrutando de un bono donde pueden disfrutar de los accesorios, vestidos, ropa que ellas deseen tener para crear un poco ese concepto de quiénes son ellas mismas por medio de los códigos de vestimenta. Sí, o sea, nosotros siempre tenemos miles de dificultades, pero es como nosotros afrontemos nuestros problemas, qué actitudes tengamos para esto y eso fue lo que yo les traté de comunicar a ellas, de que a través de nuestra imagen personal no solamente es la ropa, no solamente es lo que usemos, sino cómo nos sintamos nosotras y qué confianza le comunicamos al mundo, la actitud es lo más importante y eso fue lo que yo les pude dejar a ellas hoy. Sin lugar a dudas fue un escenario especial para cada una de ellas quienes consideran esta actividad como algo inolvidable. Estupendamente bien, lo más importante es mantenerse en la actitud positiva y me encanta el trato de la dinámica que estamos haciendo, todo bien. Danos el espacio de nosotras mismas porque siempre los hijos, el esposo, el hogar, y nunca uno se hace un cariñito, hay que hacerse cariñito aunque sea una vez, una vez. Ha sido una experiencia bien agradable, bien nutritiva, bien fortalecedora, como dice la propaganda o dice las gorritas que nos dieron, somos mujeres empoderadas y como mujeres empoderadas lo aceptamos y lo hemos aprendido. A veces es necesario que por medio de jornadas como esta las mujeres aprendan y reconozcan de su valor y se empoderen de todas sus capacidades y talentos.